¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Es hoy, es hoy el día de... que sale en global. Sale hoy para todo el mundo. Como veis, ya está el nuevo pase de temporada. Ha habido un bug, ¿vale? En el que ya podías utilizar... de hecho yo lo subí en... en Twitter y en YouTube. Aquí en la parte de historias que puedes poner para comentar y demás. Como si fuese Twitter, ¿vale? Que ya he podido utilizar la Selly y la Bruja Mega, realmente. Y aquí tenemos el nuevo pasecito. La Bruja Kitsune, perdonad. Y la Selly Mágica. Así que aquí lo veis, el nuevo pase con ciertos cofres. Yo claramente no me lo voy a comprar. Y luego el Banco de Vegas es de la... de la Selly. De la Selly Mágica. ¿Y cuánto cuesta el pase este? Esa superpase 12 pavos. Yo no lo voy a pillar. No gano nada de dinero con esto. Y tengo aquí para reclamar. Tanto ahorito como los pases. Como tengo tiquecitos, pues no lo voy a comprar. ¿Qué más noticias tenemos aquí? He visto que hay muchos creadores de contenido... Muchos creadores de contenido en Helsinki. Wizzac, Álvaro, 845, Benihu, Spiuk... Vale. Primero de todo, ¿qué vamos a hacer? Va a ser darle estas moneditas. Vamos a recaudarlas. Y vamos a ver qué nos sale. Vale. Vamos allá. Nuevo... Nuevo pase de batalla que tenemos por aquí. Y que ya sale global, chavales. Ya lo podéis descargar desde cualquier parte del mundo en el Apple Store. Vamos a coger a Mavis primero. ¿Vale? Desde cualquier parte del mundo. En el Apple Store, en el... En la de Google, en la Play Store. Vamos a... aquí. Y vamos a coger otra Mavis rapidito. No me he fijado si puede salir el Mercader. A ver, quiero recaudar aquí esto. ¿Vale? Y vamos a poner ya dañito, yo creo, con Bo. Que nos va a rentar. Coger a Bo. No. Si le... Si ataca el topo, mejor desde el otro lado. Vale. Mira, vamos a recaudar ya esto. Que vaya saltando. Y vamos a los dos cofrecitos. Otro Bo. Ya quedamos solo 8. Venga, vamos a terminar con Mavis. Y ya estamos. Aquí. Tengo que romper cajas. Y turbos, por lo que he visto. Así que vamos... Vamos a intentar hacerlo. Ah, no llegamos. Vale. Vamos a coger aquí al Bárbaro. Vamos a coger aquí la Fusioncita. Tenemos que eliminar monstruos y fusionar. Vale. Pues vamos a... A coger todas las fusiones que podamos. A ver si nos lo permite el juego. Vale. Vamos a coger el Bárbaro por lo de las fusiones. Y vamos a coger al Montapuerco por eso de movernos rapidito. Vamos a seguir farmeando aquí de lo lindo. Y vamos a ver. Vamos a coger a... Ah, tenía que coger turbos. Mierda. Puede haber puesto... A ver, esto nos viene bien. Vamos a coger al matón. Nos ayuda aquí nuestro cañoncito. Y no hemos llegado. El cañoncito nos ayuda. Salen más topos. Nos queda una monedita. La recaudamos por aquí. Y cogemos otro matón. Vamos a priorizar el daño. Vamos a tirar otro cañoncito. Vamos Mavis. Saca esto. Bien. Nos da aquí buen... Vamos a salir ya topetes. Topetes que necesito aquí... Materia prima. Cogemos un tronquete. Vamos a fusionar al matón. Mira, nos viene genial este golem. Para así seguir ampliando nuestra squad. Vamos a coger al... Al Montapuerco. Para fusionarlo. No tengo todavía... Y este nos va a dar para coger un Epicardo. Que va a ser otro matón. No me... Le he cogido un poco de manía a este. Por lo que sea. Vamos a tirar el... Perdonar. Que me ha quedado ahí un poco atorado. Que quería tirar el horno. Nos han matado a uno. ¿A quién nos han matado? Qué rabia, macho. Estamos aquí. Tenía que haber priorizado... A lo mejor algo de curar. Quinto. Y este no debe estar muy allá como nosotros. Efectivamente. Le estamos aquí debilitando a todos. Le eliminamos aquí al final. Nos ponemos primeritos en el último segundo. Nos ponemos primeritos en el último segundo. Nada pero que nada mal, chavales. Nada pero que nada mal. Perfecto. Perfecto. 455 gemitas que nos van a venir muy bien para abrir cositas del pase. Vamos para allá. Dynamike. Que lo vamos aquí a evolucionar. Mirad. Dos misioncitas. Nos falta romper cajas azules. Mirad. Evolución podríamos. Pero vamos a abrir el cofercito. Me queda el rey bárbaro. Rey barbarito por evolucionar. Y vamos a darle otra partidita. Y creo que el vídeo lo vamos a ir dejando por aquí. Después de esta partidita. Anillos de poder, tío. Nunca se me da bien. Nunca se me da bien. A ver si sale un montapurco de primera. Si vamos a por el primer anillo. Pues no. Vamos a por Gregg. Intentamos farmear. Vamos a coger esto. Y a ver que nos sale aquí. Vamos a coger un Colt. Caja azul. Tengo que romper. Así que vamos a ello. No quiero que me haga daño. Aquí que podemos coger un... ¡Ay! El monta, tío. Tenía que haber cogido el monta. Extremadamente necesario. En esta partidita para coger anillos. Vamos aquí. Vamos a coger a Gregg. Para cortar más rápido los árboles. Y aquí... Pues terminamos con Gregg. Que rompe esto. Y vamos a matar a este. Que disparan desde muy lejos estos. Es un gran fastidio. No me lo puedo creer que me venga este. ¡Uf! Menos mal. Nada mal, ¿eh? Mira, tenemos aquí cajita azul. Cogemos aquí a Colt. Perfecto. Y vamos a debilitar a este. Nos venimos a por otro cofrecito. Un mercader. Que nos viene muy bien. No. Me he quedado sin turbo. Me mata a mi querido Colt. Y tenía que haber cogido a Rey Bárbaro. Me da a mí que estoy más muerto que en Mortini, chicos. No. No estoy muerto por ahora. Vamos a coger al mercader. Pero mal hecho, ¿eh? No, tío. Voy a ir nena por mí. Tengo monedas, pero... Nah. Me matan a Gregg. Esto es crónica de una muerte anunciada. Solo me salva una gallinita. Buah, voy tan mal que me ponen hasta una mega unidad. He perdido aquí todito, ¿eh? Me salía como otra mega, ¿eh? ¿Os disteis cuenta? No me sale ni... Ni horito, ni nada. Necesito quedarme quieto. Para que me curen al mercader. Fuah, es que cura una mierda esto. No tengo ni oro, ni tropas. No tengo nada. Un montapuerco. Necesito recuperarme. No, no. Me repongo un poco. Y montapuerco. Me lo han robado. Me lo han robado. Me lo han robado. El carrito del helado. Nada. Esta partida promete ser bastante maliña. La verdad. Necesito aquí reponerme. No me sueltas gemas. Mierdas de... Este... Vamos a sacar esto. Quinto, ¿eh? Acaba de aparecer un anillo. No me puedo meter... Mira, este está igual de fastidiado que yo. No, 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 no. No me lo puedo creer. Quinto. No, sexto, sexto. Estoy sexto. No, sexto que nos llevamos aquí. Sexto puesto. Qué rabia, macho. Uf. No sé si reponerme jugando otra. Es que... Solo ha muerto uno. Solo ha muerto uno. De los rivales. Doscientos veinticinco gemitas. Vamos a pasar de reponer esto. Qué mala pata, chicos. Qué mala pata. Bueno, contentos... Con la salida global de este jueguito. Espero que me lo dejéis en comentarios, chavales. No vamos a reponernos los tickets. Vamos a jugar otra para quitarnos ese mal sabor de boca. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Yo pensé que sería hoy cuando nos regalasen las cosas por la salida. Que se supone que iban a regalar cositas, ¿no? De conseguir los millones de personas jugando. Vamos a jugar con Greg. De primeras. Ya que tenemos la fusión. Vamos a coger aquí esto. Me voy a coger a Sally. Vamos a por el árbol. Venga, Greg. Le robamos aquí el arbolito a este. Y vamos a por otra de estas. Cogemos un matón. Y vamos a quitarnos esta cajita de en medio. Que la necesitamos para nuestro objetivo. Voy a tirar de la bruja. No tengo suficiente mierda. No me he fijado. Aquí tiene que haber arbolitos por algún lado. Nos vamos a quitar este arbolito. Este de aquí. Y... ¡Eh! Un martillico. Vale. A ver. Abrimos aquí otra Sally. Y cogemos de aquí... Pues un Colt. Ya sabéis que Colt es de las mejores unidades que tiene el juego. Que rabia no me da. No me da para ir tras él. Me falta una monedita. Que vamos a poner aquí. Y vamos a coger otra Sally. Y a quien podemos matar aquí. Pues a este. Vamos a octavos. No me preocupa ahora mucho. Estamos haciendo una buena composición. Cogemos este arbolito. Vamos a quitarnos este forzudo. No me preocupa mucho ahora mismo. Vamos con Colt. Y necesitamos arbolitos. Se han cogido aquí... Vale. Ahora sí que podemos ir a por este. Sin ningún problema. Y nos lo quitamos de encima. Y subimos unos cuantos... No. Solo un puesto. Me la prometía yo muy feliz. Nos quitamos a este. Ya me da... Las gemas. Tenía que haber cogido a la reina arquera. Seguramente. Pero... Vi la fusión de Colt. Y dije... Buf. Vamos a priorizar aquí cositas... De fusiones. Que va a venir bastante bien. Bastante fresco. Vamos a darle el montapuerco. Eso de... Mierda. Este... Dame mi arbol. Estamos todos con Greg. Creo. Porque he visto varios que me han quitado árboles. Vale. Vamos a tirar aquí... El hornito. Vamos a por este golem. Vamos a coger de aquí... Dinamite. Vamos a priorizar el daño. Cuarenta. No tenemos cuarenta de orito. Vale. Cogemos aquí treinta y tres. Vale. Cuarenta de orito. Necesito meterme en la pelea, eh. No, y me matan a mí. ¿Pero qué dices? Alucino, tío. Nada, nada. Un octavo puesto que nos vamos a llevar... Porque tiene a la gallina. Un octavo puesto que nos vamos a llevar sin venir mucho a cuento, la verdad. Debe de estar aquí la gente jugando con las llavecitas. Igual va siendo hora de jugar con las llavecitas. El objetivo de hoy era enseñaros el pase, el pase nuevo, con la pelea a la luz de la luna, con la bruja Kitsune y a la seli mágica, que ha habido un bug o algo así, ya ha salido antes de tiempo. Porque yo ya lo he utilizado en varias ocasiones, de esto de que empiezas con Mega. Y ya abriré esto, no sé si en otro vídeo o por mi cuenta. Pero sí, ha sido hoy, ha sido hoy. Vamos a terminar el vídeo abriendo esto, que nos da una llavecita, que ya sabéis que yo tengo aquí muchas llavecitas, muchos dados, treinta y cinco dados. Veinticuatro llaves normales, treinta y cinco épicas, veinticuatro de fusión. No me gusta utilizarlas, me las guardo para el mundo royal. No priorizo el ganar, en el sentido de tener una grandísima racha. Ya la tendré, ya tendré oportunidad. La cuestión es disfrutar del juego, enseñaros el juego. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. y no me falléis. Y no me falléis.